Ojos azules, la vida es tan difícil sin ti. No sé cómo criar a un hijo. Sé que soy duro con él. No puedo evitarlo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Jurion! ¡Rápido, llévatelo! ¡Jurion! ¡Papá! ¿Tienes miedo? ¡Ya basta! ¡Deja en paz al nuevo! Mi vista no es muy buena, pero... mi olfato es el mejor de todos los dinosaurios. ¡Por aquí! ¡Hagamos esto! Detrás del muro hay una montaña. Una montaña de fuego. Y adentro... Algo acaba de despertar. Tenemos que salir de aquí. Lo lograremos y trabajamos juntos. ¡Hagamos esto! ¡Justo y parejo! ¡Corre! ¡Creí que me habían dejado atrás! Somos Tardosaur, los cazadores. Somos fuertes, los mejores. Jamás olvides lo que eres. Eres un rey. Ahora pongan atención. Se golpea... ¡Así! ¡Mi turno! ¡Ay, mi cola! ¡Cola! ¡No! Chau.